¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Bueno, vamos a ver si en esta partida Vemos a Lolito Fernández, que ya lo vimos la otra vez O a ver si vemos a TheGrefg O a ver si vemos a Willy, bueno Willy no que no juega Y nada chavales, os dejo con unas jugadas Y a ver si lo vemos No sé que yo soy... ¿Te imaginas? ¿Qué lo vi? ¿Se está haciendo esto? WTF? Este sí que era algo de Lolito Pero chavales, que intentad ¿Alguien me quiere subir? ¡No me lo he liado! ¡Madre mía! ¡No me lo puedo ver! ¿Quiénes son? ¿No será Lolito, verdad? ¡Arribia! ¡Un botín! ¿Pero esto es con otro botín? ¡Claro! ¡No es ese botín! ¡No es un botín! ¿What? ¿Será de ahí? ¿Qué es esto? ¡Madre mía! ¡Está increíblemente increíble! ¡No es Lolito! ¡Pero estará su primo! ¡Lolito tiene un primo! Mierda ¿Qué es ese? ¿Ese no era? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Quién me está disparando? ¿No será Lolito el Fernández? ¡Ah! ¡No creo! Pero le voy a rusear Podría ser Willyrex ¿Pero qué es esto? ¿Bottini? No creo No era Lolito pero... ¿Qué es esto? ¡Qué bueno soy! ¡Esto tiene que ser Lolito! ¡Oh oh! ¡Vale! ¡Hop! ¡Ah! ¡Tiene nivel! ¡Vale a editar! ¡Vale a editar! ¡Vale a editar! ¡Lo sabía! ¡A tu casa crack! ¡Ah! 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 ¡Tran por detrás! Yo creo que es el primo de... De... De Lolito. O Lolito Fernández. Sí, sí. Esa construcción es típica de Lolito. Pero mira lo que... ¡Ojo! ¡Sómate! ¡Ah! No se ha asomado. Un escudito. Perfecto. No, 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 no. Perfecto, no. Sí que es. Sí que es como Lolito, tío. Venga, un toro cagable, tío. Muy bueno. ¡No! ¡Eh, eh, eh! ¿Quién siempre tiró un coche? ¡Eh! ¡No huyas! Conductor. Bájase el vehículo. Me hubiera... me ha sacado bajar. ¿Eh has de bajar? Malditos. Me han sacado otros. No. No, no tiene otro coche ahí. ¿Qué va a hacer? ¡Ahhh! ¡¿Qué haces? ¡ARJAndrea! ¡Andrea! Muy bien. Pues fuiste al lobby. Ah, no, que no entienes nada. ¡E. ¿Qué es esto? ¡Parajapapapapapapapa! ¡eeee! Me la moral. soy buenísima soy buenísima soy buenísima ¿qué es esto? esto es increíble ¿qué es esto?